... Hola a todos y bienvenidos de vuelta a Pokémon Piceros, volvemos otra vez. Tenemos hoy el área 9. Bien, 125 picrolitas que me he conseguido estos días. Con tu ayuda puedo dedicarme a investigar distintas zonas, a partir de ahora te daré mejores recompensas en el entrenamiento, si así no te atiendas. O sea que a partir de ahora podremos ganar hasta 11 picrolitas. Eso es positivo, amigos. Y llegamos al 9. 9-1. Objetivos. Necesitamos un Pokémon con Bomba Cruz. Tú. Todos. Situamos a un hada. Floet. Digo... Digo... ¿Flavebe o era Floet? No sé cuál es ahora. Floet flor roja, vale. Un minuto tenemos para resolver el puzzle y cumplir todos los objetivos. Vale. Vamos a seleccionar Bomba Cruz. Vamos a ver, vamos a ver. Seleccionamos el tipo de botón. Vamos a empezar rapidito. Vale. 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 Tú por aquí, tú por acá, tú por acá. Tú por acá. Uno, dos, tres, uno, dos, tres, pleno. Una tesela y cinco picrolitas más para el marcador. Ya tenemos abierto el camino al 9-2. En este segundo son 42 de energía. Necesitamos solo Pokémon de eléctrico. Voy a usar filtrar ralentizadores. Trio de eléctricos. Y vamos a cargarnos al siguiente. ¿Qué tal si hacemos pajaritos a la pancha? Trio ralentizador. A 0,57. Trio ralentizador. 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 rayos, ya le dimos a uno que no debíamos pero bueno, ya tenemos el segundo de hoy listo Fletchling 1, 2, 3 todas las picorolitas a la vez tesela y picorolitas avanzando vamos vale, tenemos el camino al 9, 3 y al 9, 4 vamos con el 9, 3 5 minutos, juego de fuerza azul nada todos, voy a situarlos a todos y vamos a ver si tenemos algún fuego más no tenemos más fuego así que no podemos poner más me parece bien, vamos allá dale caña nena es el 9, 3 lo hemos hecho a arder, bien eso mola, vamos a ver unos segunditos lo siento vale perfecto perfecto ya está 6 picorolitas de premio por lo que ya llevamos 21 picorolitas en el marcador el 9, 3 está terminado el 9, 3 está terminado y vámonos ahora el 9, 4 objetivos a superar no tengo a Gleason al menos si no recuerdo mal no le tengo a él oh, sí que lo tengo ole, ole a veces vale la pena esto necesitamos un corrector me parece que bien vamos allá para que salga perfecto recuerden cómo se hace bien activado el corrector vamos a avanzar 2 1 1 procuren no cometer errores ya saben que activarán el corrector y necesitamos usarlo lo menos posible si quieren las picorolitas mucho cuidado a ver lo nervioso que me pongo a la vez en algunas ocasiones esto es una locura a veces 60 segundos que hemos tardado tenemos a Gleason que además era clave en uno de los desafíos de picorolitas que me queda perfecto 6 más no hemos hecho nada mal el trabajo llevamos 9 puestos el más cercano que tengo para resolver es este y me quedan 12 minutos para poder acceder a él les recomiendo que me esperen un momentito y vuelvo enseguida ok ya tenemos la energía para avanzar en el 9-7 necesitamos no esta vez vamos a ir a por el 9-5 que podemos superarse mejor necesitamos ver a todos coger a los siniestros solo podemos usar siniestros en esta vez o sea Puchiena Cumbreon y no tenemos a nadie más ¿qué tal si empezamos? coloquemos el aire en orden vamos con la aleatoria de humbreon además démonos presa tenemos un minuto para terminar venga 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 hemos perdido algunos puntos de energía estúpidamente otra vez pero hemos terminado el puzzle a tiempo por lo que tenemos a mi auxtil macho pim pam pum una tesela y 5 picololitas más en el marcador entrenador ha besado hemos atrapado a 50 pokémon así que tenemos 3 picololitas más sumamos 35 en el marcador ahora lo malo es que necesito tiempo para ser mejor más exactos 24 horas hasta luego bueno ya han pasado 24 horas ¿dónde está mi pokémon? aquí está vale este es el 9-9 pero para ello tenemos que superar primero el 9-7 no tenemos tiempo bueno tenemos una hora para ganar pero para mí una hora es mucho muy poco vamos a ver necesitamos una bomba vertical y no mucho más podemos lograr a darle átomos bien tres filas fuera vamos soltuámoslo los botones como fuente de uso y vamos a empezar vale bien ya hemos corredido un punto de energía de manera inútil con lo que odio perder puntos de energía inútilmente con lo que más odio en el mundo ya está ya está lo tenemos manetnik atrapado solo ganamos dos picololitas así que bueno no está mal teóricamente y ya tenemos el camino a Shining 9-9 20 por 15 necesitamos llevar dos Pokémon terminar en 30 minutos y usar habilidades 10 o menos veces voy a poner de 20 porque me gusta tener algo que pueda usar habilidad vamos allá tenemos poco tiempo ahí vamos 30 minutos para superarlo esto es cuestión de mucho pulso por eso durante la guía usamos solamente botones luego los entrenamientos diarios usamos siempre los nuestro amiguito llamado el lápiz tío recuerdo necesitamos superar el puzzle con la mejor marca posible de energía si vemos si vemos en algún momento que nos puede ir mal podemos usar habilidades mientras la usemos menos de 10 veces tendremos esto superado ok vale 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 terminada otra fila vale perfecto perfecto no perdamos la paciencia 2 1 2 1 señala 4 perfecto vamos siguiente bache menos viva ya se está formando nuestro amigo shaming no hay baches por ahora no hay baches pero no vean lo nervioso que se siente uno en estos puntos 3 minutos que llevamos y lo hemos hecho estupendamente está resuelto shaming forma cielo conseguido y atrapado con los 6 de todos los objetivos tenemos todas las picrolitas y listo genial lo malo es que ahora necesitamos tiempo para poder avanzar una hora una hora que es un problema grave esto para ahorrarnos las picrolitas así que necesito que me esperen y vuelvo a seguir amigos aquí estamos de vuelta con nuestro último puzzle de esta ocasión necesitamos dos pokemon de fuego que los llevamos aunque no corresponden con el tamaño del puzzle tenemos un pokemon que se posa una habilidad de tipo bomba y tenemos 15 minutos para destruir a este pokemon así que vamos allá último nivel del área activamos bomba cuadrado de nivel más perfecto vamos ahora con cuidado tenemos la energía justa recuerden como nos equivoquemos tendremos que estar pausados sin movernos damos 15 minutos vamos vamos y vamos vamos y y y y vale no hemos hecho el error y si te lias es peor venga que vamos a terminar unos puntitos y ya está tenemos a Talonflame y lo hemos conseguido la tesela y nuestras picorolitas y hemos terminado el área 9 con la clara excepción de la fase de Mega Manetrick que recuerden que para el lápiz son 300 picorolitas tenemos fíjense ya el tablero muy bien aumentado cada tablero mejor y hemos completado además algunos objetivos tenemos 59 picorolitas vámonos al mapa os voy a mostrar desde el 8 que vamos a ver el 10 son un precio de 130 picorolitas por día vamos a ganar como un máximo de 11 o sea que sin suerte podríamos tener esto ya en los próximos días en los próximos creo que 7 8 días o incluso en menos podríamos si sumamos antes tenerlo en 6 días así que bueno sin contar que hay un sub objetivo hay un objetivo que tendré que cubrir en el próximo vídeo porque ahora no puedo en el próximo episodio pues seguimos con el área 10 por supuesto como siempre os recomiendo like comentario suscripción y que me sigáis en las redes sociales hasta la próxima chao